Mamita, ya al regreso, estarás haciendo el almuerzo. Se llovió solo jugando. A él le voy a decir que me acompañe para ir a mis vacas, para no ir solito. ¿Qué más llovió? ¿Qué más, Adrili? ¿Qué estás haciendo? Jugando, ¿qué no ves? ¿Por qué estás bravo? Oye. ¿Qué? Acompáñame a mis vacas. No, yo soy ocupadísimo aquí jugando fútbol. Además, tus vacas están lejísimos y está haciendo un solazo. Ya, ya, ya. Algún día estar pidiendo favor. Mejor me voy. Ahí andan. Yo sigo jugando aquí. Pensándolo bien. Me voy a ir con ese Adrielito, porque él es mi mejor amigo. Sí, sí. Adrielito, espérame, yo te voy contigo. Seis horas y media después. Mira, Yo-Yo. Ya llegamos. Estas son mis vaquitas. He estado lejísimos tus vacas. Si viste, está cerca. ¿Qué va a ser lejos? Oye, Yo-Yo, haz un favor. Me he entregado para darse de tomar a mis vaquitas. No estar con sed. No verás este solazo. Hasta yo estoy con sed. Ya. Para eso me traerías tú. Pero no, Bravo. Yo-Yo. Sí. Tengo mi balón. Mira, yo voy a estar ordeñando esto. Ahí sí te voy a dejar. Ahora si me lo ordeñas rapidito para irme rápido acá. No, no. Quítate, quietita. Quietita, vaquita. Ch, 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 ch. Creo quietita. Eso. Eso. Ahí sí, pues. ¿Listo? Este rato me dan ganas de orinar. Aquí sí te voy a orinar. Quizás no esté bien de nadie. Esto sí. Pero ese Adrielito, ¿qué le está queriendo hacer a la pobre vaca? Y todavía amarrando las patas. Nunca pensé eso de Adrielito. Pero ya va a ver por cerca. Bien. Voy a entrar por acá. ¡Ajá! Así te quise encontrar, Adrielito. ¿Qué le estás queriendo hacer a la pobre vaca? ¿Cómo estoy terminando de orinar? ¿Qué le estás queriendo hacer a la pobre vaca? ¿Cómo estoy terminando de orinar? Orinando está bien, Adrielito. ¿Qué pensaste? Yo pensé a otra cosa. Ahorita te me fuiste a traer más agua. ¿Quieres? Ya, 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 mira. Mira, Adrielito. Mira. Yo pensaba. Estaba viendo esa mierda de tres. 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 Ya, mi amor. Pobre cosa. ¿Cómo lo tenía la nueva pizza? Aquí está bien. Un poquito, un poquito. Un poquito. De regret. Un poquito. Bien. Un poquito. deben estar bien avanzando del節目. Un poquito. Un poquito.